Bueno, estamos con Ángel Rodríguez, autor del Gol para Pedal. Ángel, tenían el partido abajo, lo pudieron remontar en el último tramo del partido y bueno, se van con un empate a casa. Sí, la verdad que fue un partido bastante trabado. Muchos días y vueltas y por cierto, como te repetí, que por una jugada rápida pudimos llegar al empate. Lo intentaste toda la tarde, tenía muchas ganas de hacer un gol, ¿no? La verdad que el objetivo mío es hacer el gol, estar siempre buscándolo y bueno, por suerte se me dio. Bueno Ángel, felicitaciones y dedicar a alguien ese gol y este empate que se llevan de Boca y Chisán Luis. Bueno, en especial a mis compañeros que siempre me apoyan para que estés siempre ahí cerca del gol. A mi familia que siempre viene, que está conmigo y bueno, a todo el equipo.